¿Cómo están ustedes? En este ciclo de entrevistas a fondo y programas políticos en que estamos tratando de armar un panel y una diversidad de candidatos para que usted pueda elegir en las diferentes comunas, hoy queremos traer para la gente que vota en Concon al alcalde de la comuna, Freddy Ramírez, que aspira a la reelección a una entrevista a fondo. Alcalde, o candidato, mejor candidato Ramírez, ¿cómo está usted? Muy bien, pues, muy bien. Aquí, Rodrigo, muy contento, muy tranquilo también. Así que gracias por siempre acogernos en vuestra casa televisiva. Bueno, lo hacemos con todo. Creemos que algunos se restan solos, así que aquí las puertas están abiertas y usted sabe que la ha tenido, digamos, y todos los sectores la tienen. Nos interesa que la gente nos prefiera localmente y regionalmente. Por eso entremos a conversar sobre Concon, alcalde, o a candidatos. ¿Cómo va esta campaña, digamos? ¿Cómo usted tiene un candidato que aparentemente es el candidato más fuerte, que fue funcionario municipal, y que entiendo, no recuerdo si terminó de trabajar con usted o se fue antes. ¿Cómo va esa contienda? Bueno, la verdad que nosotros estamos muy tranquilos, estamos muy tranquilos por el trabajo realizado en estos tres años. Creo que le hemos cambiado la cara a Concon. Los números hablan por sí solos. Tenemos más de 15.000 millones de pesos en inversión ejecutados en este minuto en la calle, que habla y da cuenta de mejoramiento y recuperación de tres estadios, pavimentaciones de las principales arterias de la comuna, construcciones de sedes, de multicancha, compra de buses, prevencitario comunal, el primer centro para niños con autismo comunal, la óptica, y puedo nombrar más de 100 iniciativas que hemos estado ejecutando. Y la verdad que nosotros estamos con esa tranquilidad del trabajo hecho, de que hemos demostrado a la comuna, de que un conconino, o diría independiente, tiene la capacidad de hacer las cosas que Concon también nos ha requerido. Por otro lado, efectivamente nosotros tenemos un, no son solo un candidato, somos cuatro candidatos, cinco candidatos que estamos acá, unos más, otros menos, con un despliegue territorial, pero todos con las mismas oportunidades. Nosotros creemos que vamos con una ventaja a propósito de lo que hemos, insisto, gestionado en estos tres años. Así que la verdad que estamos muy contentos, hay mucho cariño de la gente, podemos salir a la calle y la ciudadanía nos reconoce el trabajo. Así que esperamos que a fin de mes eso se traduzca, por supuesto, en los votos para seguir trabajando con la comuna. Usted se declara independiente. Hoy día en Chile, con la fragmentación que existe, es probable que llegamos a tener hasta 29 partidos políticos. En esos partidos políticos hay de izquierda, muy de izquierda, de izquierda, de centro izquierda, de centro derecha, de derecha y muy de derecha. ¿Con qué partido o con qué sector usted se identifica? Bueno, yo la verdad que hoy día, una cosa es la militancia política, otra cosa es la postura política. Yo hoy día creo que he ido evolucionando a partir de mi cargo de alcalde también y mis últimas experiencias públicas, a entender que la militancia política, los partidos políticos, desgraciadamente hoy día, si bien es cierto, son parte de estructura política de un país, cuando se trata de gobiernos locales, hacen bastante mal. Cuando los gobiernos locales se condicionan a través de líneas partidistas, ya sabemos lo que pasa. Casos de corrupción que se concentran hoy día en este país, específicamente en un sector político. Y claro, mi postura política hoy día, como digo, ha evolucionado y hoy día nosotros estamos más bien por los gobiernos locales, el desarrollo social, todo lo que tiene que ir con el progresismo técnico, político, todo lo que tiene que ir con el progresismo también comunitario, industrial, comercial, es decir, nosotros tenemos que generar una condición local que escape a los partidismos políticos, de las posturas políticas como las conocemos en Chile. Hoy día, desgraciadamente, hay grupos que quieren polarizar y nosotros no estamos en esas. Hoy día lo hemos demostrado en Concon y hoy día me declaro independiente y mi única militancia es ser conconino. Ahora, usted llegó a ser alcalde desde un trabajo técnico que había estado bastante tiempo en nivel de gobierno regional y su experiencia profesional. Y esa, no sé si sorpresa o sorpresa de haber llegado, le permitió a usted conocer, o no sé si realmente le permitió, al conocer los procedimientos de los gobiernos regionales, acceder a mejorar y a conseguir recursos para la mejora de la comuna de Concon. ¿Cómo siente usted que ha sido la respuesta que ha tenido con el gobierno regional y los recursos que ha conseguido para Concon en el último tiempo? ¿Y cómo ve el futuro en aquella materia? Bueno, sin duda, el conocer, el llevar tantos años de trabajo en el mundo público, el estudiar, que también es importante, el cuestionar, el dudar, el buscar, y tener la capacidad de gestión, por supuesto que nos ayudó mucho. Si nosotros no hubiésemos tenido esa capacidad junto al equipo que logramos armar en un segundo tiempo municipal, no hubiésemos logrado los 15.000 millones de inversiones. Estamos hablando de más de 100 iniciativas ejecutadas y que se ven. Y, por supuesto, la respuesta del gobierno regional ha sido para nosotros muy positiva y muy buena. Hemos logrado levantar en tres años 8.000 millones de pesos del gobierno regional con cero proyectos. Es decir, recibimos cero proyectos de la gestión anterior y tuvimos que levantar 8.000 millones, los cuales hoy día ya están, insisto, siendo ejecutados. Por tanto, claramente, no solo el conocimiento técnico, el conocimiento público de los procesos, los procedimientos de la gente, nos ayudó mucho a lograr lo que hemos logrado el día de hoy. Podemos decir que somos una de las comunas que tiene, proporcionalmente, una de las mayores carteras de inversión en tan solo tres años. Somos una comuna que hoy día está considerada, dentro de todo, las más seguras de la región, con eventos tremendamente importantes, donde hemos generado una inversión de 1.500 millones de pesos solo en seguridad pública. Por tercer año consecutivo, hemos estado dentro de los top ten nacional, hoy día segunda a nivel país y la única en regional como la de mejor calidad de vida. he sido catalogado y he sido también por la Fundación Piensa, que es una fundación netamente derecha, como uno de los terceros alcaldes con mayor aprobación durante tres años en la región. Por lo tanto, ahí se está demostrando el trabajo y el conocimiento que usted me pregunta. Ahí se refleja en los datos, en los hechos, en la forma y en cómo estamos siendo hoy día considerados. Concon fue, y aún de una u otra manera, una comuna, un sector, porque aparte de Viña del Mar, de casa de veraneo, de gente de Santiago principalmente, y un sector en el cual fue floreciendo un comercio para el visitante de fin de semana y el visitante de veranos y vacaciones para los efectos del tema gastronómico, con la gran vista que se tiene. Pero, por sobre todo, una de las cosas que más le llama y le llamaba la atención a la gente son las dunas. Y el fenómeno dunar y el tratamiento y las cosas que pasan de forma increíble, como esto que pasó a propósito de, no del campo dunar, pero sí de lo que es el humedal en Ritoque, hace pensar de que el tema del respeto del medio ambiente no es fácil. ¿Cómo puede hacer usted y qué medidas está tomando para mantener quien no entre el tema inmobiliario y que se logre mantener esta reliquia histórica y que es uno de los puntos pujantes para la gente cuando va a veranear, a visitar o a caminar? Bueno, a ver, una cosa re importante, no olvidemos que lo que está ocurriendo hoy día en el campo dunar, que es el santuario, es la consecuencia de años de descuido. No olvidemos que en la época de los 80, 90, se realizaban carreras de motocross, se realizaban recitales en el campo dunar. Pero eso era en todo Chile, lamentablemente, alcalde, o por suerte, esta conciencia mundial entró en Chile en los últimos 20 y tantos años, digamos, 40, 50 años atrás. Yo le puedo contar cuando era joven cómo se iba, digamos, a la duna, naturalmente, claro. Por eso le digo, pero no hay que desconocer y no hay que olvidar que lo que está ocurriendo hoy día en el campo dunar es consecuencia de 30 o 40 años de depredación, de maltrato, y creo que estamos llegando un poco tarde. Lo que está ocurriendo hoy día en la duna es que se están protegiendo 50 hectáreas, 50 como una hectárea, 30 como santuario, 20 como área verde dentro del plan regulador. Por lo tanto, mientras eso no se modifique, va a ser muy complejo y muy difícil que entre en esa área el tema inmobiliario, que es importante. O sea, no se permite construcción. Ahora, hoy día, el gran daño que se está haciendo al campo dunar no lo están haciendo en la inmobiliaria, porque la inmobiliaria ya lo hicieron el daño. Ya se instalaron los edificios, va a ser muy difícil sacarlo. Lo estamos haciendo las propias personas que lo visitamos. Nosotros establecimos la mesa de protección del campo dunar donde estamos tratando de incorporar a quien hoy día es dueño del campo dunar, que es Reconza, para ver cómo efectivamente protegemos hoy día todo este sector, que es un ecosistema medioambiental único también en el mundo. Y eso es muy difícil porque hay que ponerse de acuerdo, hay que invertir. Incluso cerrar el campo dunar, tenemos que tener permiso del dueño, que es Reconza. Para poder cercar el campo dunar, hay que tener estudios de impacto ambiental. Y segundo, o tercero, quien asume el costo de cercar un campo dunar de 50 hectáreas. O sea, el municipio es imposible que asuma ese costo, más aún en un sector privado. Por lo tanto, hoy día, la estrategia tiene que ser vinculada a una mesa multisectorial donde se incorpore el dueño de la duna, generar conciencia comunitaria y, por supuesto, esperar que todos entendamos que el campo dunar no es un atractivo turístico. El campo dunar tiene que ser un atractivo de observación. Ojalá mirarlo de lejos, no subirse, no pisarlo, no generar basura. Por lo tanto, va mucho más allá hoy día tan solo de la inmobiliaria. Tiene que ir con un acuerdo social, regional, de cómo cuidamos un patrimonio que es mundial. Ahora, yo sé que usted es deportista, déjame que le gusta el deporte. Cuando uno mira comunas como Limache, por ejemplo, que logró tener un club que está en segunda división, uno recuerda lo que fue Concon, Concon National hace mucho tiempo, muchos años, que trató de avanzar en el profesionalismo del fútbol y entrar en eso. ¿Cómo es la relación de este municipio con el deporte? ¿Cuál es la planificación que tiene usted de ser electo para una futura gestión, nuevamente como alcalde, en relación al deporte y al fútbol? Bueno, la verdad es que nosotros hemos sido la gestión del deporte. Pienso usted que nosotros, de manera extraordinaria, empezamos a trabajar en los tres estadios que tiene Concon, que estaban completamente abandonados. Un estadio de calle 7, que era estacionamiento de camiones, y por más de 20 años con tierra. El estadio atlético, con un pasto sintético que tenía historia de 13 años sin mantención, y una luminaria antigua, y un parque de vista al mar, que está en el sector de Higuerías, también de tierra, abandonado. Y nosotros logramos 4.500 millones de pesos. Y hoy día, ¿qué hicimos? Recuperamos el estadio de calle 7, no sé si lo han visto, pero está hermoso, con una vista al mar maravillosa, y que la gente ha vuelto a jugar fútbol en calle 7. Hemos dinamizado un barrio. Cambiamos la pista del pasto sintético e iluminación del estadio atlético, donde hoy día está jugando de local con Concon National, que está en tercera división A. Y por último, está en ejecución, con entrega en el mes de diciembre, del parque Vista al Mar, con pasto sintético, multicancha y un skatepark. Además, terminamos de reponer y construir 4 multicanchas en los principales barrios de la comuna. Además, le quiero decir que hoy día, todos los clubes deportivos, de fútbol, que pertenecen a la Asociación de Fútbol de Concon, tienen su sede. Y porque nos hemos preocupado de construir sedes a quienes le faltaba, y obviamente entregarlos como datos a quienes tenían que tenerla como corresponde. Así que la verdad, que usted me pregunta, hemos sido la gestión del deporte, hemos aumentado la cantidad de becas deportivas, estamos trabajando en ser la capital gastronómica y de los deportes náuticos de Chile. Hemos apoyado todos los campeonatos. Tenemos una escuela de vela, con el club de yate, donde hoy día tenemos un campeón en Buenos Aires, Renato Brito, que salió de una escuela municipal a propósito de este taller. Por lo tanto, hemos tenido buenos resultados en rugby, en lucha greco-romana, que estamos nosotros apoyando. Por lo tanto, hemos generado un espacio del deporte bastante importante e interesante aquí en la comuna. Ahora, el tema de salud. ¿Cómo es el tema de la salud en Concon? En que muchas veces las ciudades un poco más pequeñas o que están en una conurbación, digamos, y una cercanía con ciudades más grandes o capitales regionales, con más grandes centros de salud, a veces la cercanía hace que se resienta el sistema de salud primaria, digamos, y los servicios. ¿Cómo el servicio de atención? ¿Cómo diagnostica usted lo que se ha hecho? ¿Y cómo se puede avanzar en mejorar aquello? Bueno, nosotros en el ámbito de la salud, claramente como en todo el país, hay desafíos permanentes. La salud es un desafío permanente. Sabemos sobre la lista de espera. Nosotros como comuna dependemos de Gustavo Frique, como hospital, ¿cierto? Como hospital central. Pero además, tenemos un CESFAM que hoy día ya nos quedó chico. Fue un CESFAM que fue pensado para 23.000 personas y hoy día tenemos más de 33.000. Por lo tanto, hemos hecho algunos avances importantes, como por ejemplo nuestros agentes motorizados de salud o la óptica comunal. Hemos fortalecido la unidad oftalmológica. Hemos estado fortaleciendo la parte dental. Inauguramos, implementamos y ya se está trabajando ya atendiendo en el sector rural con la avanzada de salud rural, que no existía. Por lo tanto, hemos ido desplegando ciertos programas como el de postrados también, el de salud mental. Sin embargo, aún con todos los esfuerzos, los desafíos se mantienen. Tenemos que seguir mejorando la entrega de horas médicas. Tenemos que aumentar las horas de atención porque hoy día somos más en Concon. Tenemos que trabajar en infraestructura. Hoy día ya estamos elaborando y desarrollando el proyecto de un nuevo CESFAM para la comuna, que esperamos que sea en realidad en los próximos cuatro o cinco años, que estará instalado en Caleta y Guerilla. Por lo tanto, en ese sentido, creo que a pesar de que hemos hecho todos los esfuerzos y todo lo que está ahí, en salud, el desafío es permanente. Así que la idea ahí es no bajar la guardia, seguir trabajando con los gremios, seguir trabajando con las mejoras de las condiciones de trabajo para nuestros funcionarios y funcionarios, pero por sobre todo también mejorar la atención para nuestros usuarios. Así que, porque además nosotros también nos pasa algo bastante complejo. Atendemos a población de Quintero y de Limache, que son del sector de La Victoria y del sector de Santa Luisa, que les queda más cerca estar en Concon en nuestras escuelas y en nuestros consultorios y CESFAM que atenderse a sus propias comunas. Por lo tanto, el per cápita, la cantidad de gente que atendemos es por sobre, digamos, en los números que uno puede ir manejando. Pero aún así, la salud está considerada, somos una de las comunas, con mayor porcentaje de vacunación, con mayor porcentaje de atención y también con alta inversión en ese ámbito. Ahora, como un barquero mitológico que no lleva hacia la muerte ni mucho menos, sino que lleva a diferentes lugares, Concon tiene un tema bien complejo que tiene que ver que está en el medio, en el centro de la interconexión vial entre comunas distintas y en el fondo de un paso de la carretera que va al desarrollo de la movilidad con otra región hacia el norte. Y ahí hay una serie de caminos, digamos, y hay una serie de intríngulis que se dan porque el crecimiento regional ha complicado mucho. ¿Cómo ve usted o cómo se planifica esta alcaldía de ser electa para solucionar estos problemas que ya se visualizan, que ya se tienen, o algunos en algunos sectores, digamos, se mantienen desde largo tiempo? Bueno, la verdad es que Concon experimentó un crecimiento importante en los últimos años y nosotros nos hemos transformado en una comuna que está en el centro norte por el borde costero y que efectivamente, como tú dices, genera una conexión vial importante hacia todo el país. Hacia el norte por la F-30, por Catapilco, la F-32 hacia el oriente, que empalma justamente después con la Ruta 64 y el troncal internacional, hacia Mendoza, por la F-30, Camino Internacional, Las Palmas, Ruta 68, Santiago, Puerto San Antonio. Por lo tanto, tenemos justamente una, yo siempre le digo, tenemos una ubicación geopolítica regional bastante importante y hoy día, lo que estamos trabajando junto al MOP ya hace un rato atrás, tiene que ir justamente en cómo y también estamos realizando el plan regulador para generar un polo de desarrollo de conexión vial, económico, de servicio hacia el sector oriente, barrio industrial, aeropuerto, sector rural, que queremos traspasarlo hacia un sector de extensión urbana, lo que daría justamente un crecimiento de la conurbación hacia el oriente y hacia el norte. Así que es un proyecto de ciudad que está dentro de nuestro plan de ciudad con CON 2030 y por supuesto nosotros lo hemos mirado de esa forma. Y acá lo más importante es la gestión que uno puede tener con los organismos sectoriales, con el MOP en este caso, a propósito del proyecto de aeropuerto que creemos que es muy importante y eso va a generar una dinámica y va a generar un empuje de temas viales, de infraestructura y por supuesto conectividad mucho más importante de lo que tenemos hoy día. Así que CONCON tenemos que visualizarlo para los próximos 10 años como una comuna de las más importantes de la región. Justamente ese era el tema que yo quería tocar ahora con usted, digamos, y usted se me adelanta y lo toca. El tema del sueño regional, porque no solo de CONCON, de poder tener la posibilidad de embarcarse en un avión directamente aquí en la región y no tener que ir a Santiago a la conexión aérea, es toda vez que el tema de seguridad es cada día peor en Santiago en la salida y en la entrada con el aumento ya irreproducible, vergonzoso, de la violencia y la delincuencia. La gente sueña con muchos años con Torquemada como un aeropuerto. De hecho me recuerdo de que hace 30 años más atrás se hizo un vuelo, digamos, de prueba con parlamentarios, alcalde, a Mendoza, que fue muy sabroso además porque cuando estaban arriba subieron un bajón y se levantó y todas las autoridades tuvieron algunos percances, pero para ir a Mendoza, ¿cómo ve usted esto? ¿Es realmente un sueño? ¿Cómo avanza realmente? ¿Y cuánta plata significa esto para poder pensar, digamos, si alguna vez podremos verlo en concreto como una realidad? O sea, el tema del aeropuerto es una realidad hoy día. El tema tiene que ver con voluntad política. Yo creo que acá hay que aclarar dos cosas. La primera es que el aeropuerto en Concon ya existe, pero lo que pasa es que es un aeropuerto militar. Esa es la diferencia. Hay 37 operaciones de vuelo diarias. Lo que se está buscando hoy día es que la región de Alparaíso tenga por primera vez un aeropuerto comercial y ahí es donde estamos haciendo nosotros el empuje. ¿Qué es lo interesante? Que esto está dejando de ser un sueño y transformándose en hechos concretos. Lo primero es que el MOP ya licitó y está en ejecución el diseño del aeropuerto. El diseño que nos va a dar la factibilidad. Ya se ingresó al sistema de impacto ambiental al CEIA, estudio de impacto ambiental, la declaración de impacto ambiental. Hoy día está el cronograma muy clarito. Vino la directora nacional de aeropuertos hace un par de semanas atrás a explicarnos al Consejo Municipal cuáles eran los avances y la verdad que estamos muy sorprendidos de los avances. Y este aeropuerto debería estar en operaciones a fines del año 2027. O sea, estamos ahí a la vuelta de la esquina y lo que va a dar una connotación distinta a la región de Alparaíso y también, insisto, va a cambiar la dinámica de la comuna de Concon y tenemos que estar preparados para eso y eso es lo que hemos hecho nosotros en estos tres años, prepararnos para el salto cuantitativo y cualitativo que está dando nuestra comuna a propósito de las condiciones y los elementos que hoy día hoy día tenemos. Así que, fíjese que hoy día el aeropuerto en las condiciones actuales puede volar a un polígono los aviones que sería la serena Mendoza-Concepción. Talcahuano, ¿cierto? Con el proyecto que aumenta en 100 metros de la pista el polígono de vuelo puede ser Iquique, Buenos Aires y Puerto Montt. Entonces, imagínense lo que significa para la región de Valparaíso el ser una alternativa a esta naturaleza. Es increíble, nosotros podríamos estar incluso dentro de la industria de los cruceros. Yo ya hablé con el director de Puerto Valparaíso y está muy interesado en este tema porque efectivamente podríamos hacer una escala entre Buenos Aires y Valparaíso. No, eso sería fantástico porque Buenos Aires es el punto matriz de los cruceros. Nos queda poco tiempo alcalde el tema de la construcción de un área y los problemas que hubo en sectores que no son de su comuna pero que sí limitan y ahí hay una conurbación está todo junto uno no puede distinguir mucha gente dice Reñaca es con con no Reñaca es viña no Reñaca es Reñaca y la construcción de una u otra manera indiscriminada ha permitido el turismo ha permitido la segunda vivienda ha permitido inclusive mejorar para para viña y con cone los ingresos por temas de contribuciones pero ¿cómo ve usted el futuro en una alcaldía suya sobre aquello y sobre las reglas que tienen que existir? bueno la verdad que hoy día por eso nosotros planteamos el plan ciudad con con 2030 justamente para ir ordenando mirando lo que significa con con de hoy y de mañana porque con con y hay que ser acá súper importante con con creció desorganizadamente porque fíjense ustedes que la parte alta de con con es un master plan que existe hace 40 años de un privado que es Reconza y por eso las diferencias urbanas en con con son tan notorias y por otro lado tenemos un con con antiguo que creció orgánicamente sin ningún tipo de plan de visión urbana ya que el plan regulador era de una comuna distinta a nosotros que era Viña del Mar y por otro lado tenemos un sector rural que creció desproporcionadamente de manera irregular además justamente porque el valor del suelo en la comuna también subió bastante y la gente tiene que buscar un lugar donde vivir por lo tanto en ese contexto nosotros hoy día nos hicimos cargo y por eso estamos revisando las modificaciones del plan regulador para darle una salida y un desarrollo a lo que significa la comuna el día de hoy estamos trabajando en el plan ciudad que permita establecer por ejemplo nuevas vías de acceso como lo de Flancastela con la F30 empezar a trabajar lo que significa la gestión de tránsito en la comuna y por supuesto todos estos proyectos industriales comerciales y de pueblo de desarrollo como el aeropuerto la nueva industria que se está instalando en Concon por lo tanto nosotros hoy día ya iniciamos un proceso no estamos inventando nada ni proponiendo nada lo que estamos haciendo es querer consolidar algo que ya iniciamos hace dos años muchas gracias muchas gracias alcalde ha sido un gusto conversar con usted una visión general de lo que ha sido su gestión y sus proyecciones si usted logra ser reelecto como alcalde con gusto de tenerlo aquí alcalde Freddy Ramírez muchas gracias Rodrigo un abrazo muy bien y a usted bueno él es un hombre joven profesional que viene del mundo público de aquellos que trabajan en hacer las cosas en crear las cosas en pensar las cosas y que se lanzó a la política y fue electo alcalde en una primera vez y pretende ser reelecto en una segunda vez Freddy Ramírez Concon que estén ustedes muy bien y Gracias por ver el video.